San Ignacio, uno de los destinos de verano en Misiones, con otra temperatura muy diferente a la que se suele dar en Mar del Plata, lugar que elegimos para grabar las presentaciones de esta edición del programa. Justamente en ese lugar donde están asentadas las Misiones Jesuítico Guaraníes, los lugares para disfrutar del verano son de los preferidos, tanto de los misioneros como de todos aquellos visitantes. Estuvimos en Club de Río y también en Playita del Sol. Vamos con estos informes que formaron parte de los exteriores de turismo del noticiero del mediodía en Canal 12. Bueno, estamos realmente inaugurando estos seis quinchos, que son unos quinchos que tienen una ubicación privilegiada acá dentro del complejo. Son realmente un balcón panorámico para ver el hermoso paisaje que bordea nuestro complejo. Bueno, ¿esto tiene un costo adicional? ¿Quién quiere estar bien cómodo puede contratar este lugar? Por supuesto, el que toma los quinchos VIP, que nosotros llamamos, tiene un costo, pero tiene todas las atenciones privilegiadas, por supuesto, todo lo que haga falta para que se sienta mucho mejor que en cualquier parte de las instalaciones. Pero es parte de los servicios que vamos prestando. Cada año vamos agregando cosas y le vamos ofreciendo a nuestros turistas opciones que hagan que se sientan cada vez mejor acá en Club de Río. ¿Cómo le están pasando, chicos? ¡Bárbaro! Espectacular, espectacular. Este club ha crecido muchísimo. Estamos... Yo, particularmente, hace cinco años que no vengo y ha crecido increíblemente. Y me alegro por un empresario como Néstor, que hace cosas como esta aquí y en otros lugares del país, que estuvimos hablando hoy a la tarde. Y estoy muy contento de estar acá hoy. Que tengamos estas misiones, ¿no? ¿A vos qué te pasa, Luquita? Es la primera vez que vengo acá. La primera vez que vengo a veranear las misiones. ¿De dónde sos vos? De Posadas, de Posadas. Y a tan ser que no venimos nunca, ¿eh? No venimos nunca. Lastimosamente no conocemos la provincia. Hay que conocer más. Y anímense, vengan a Misiones, disfruten. Es hermoso, es hermoso. Bueno, nosotros tenemos el balneario habilitado, con guardabías profesionales. La zona de camping, con todos los servicios, cantina, una pequeña proveeduría. Y, bueno, sanitarios, duchas con agua caliente, agua fría, comodidades para que la gente venga a disfrutar, a relajarse. Arrancamos fantástico la temporada, mucha afluencia de gente de la provincia, de nuestra zona sur y también de otras provincias vecinas y del resto del país. La entrada general es 35 pesos por persona y aquellos que decían acampar se cobra 50 pesos por carpa. Los invitamos a todos y, bueno, los esperamos por acá para que puedan pasar un lindo día en familia o con amigos. Y, mira, por experiencia, ya varias veces vine al lugar y puedo decir que es un lugar muy atractivo y muy buena atención tiene, sobre todo, que es algo que la gente busca para poder pasar un buen momento. Tiene una zona de camping bastante linda donde hay sombra, tiene para hacer el asadito al mediodía, a la noche también. Y para también acampar, que es importante tener un lugar así, ¿no? Y aparte también tenemos la gente que está trabajando a full ahí en el negocio, en el kiosco. Estaba contando que ahora vienen dos bandas a tocar toda la tarde, así que va a tener atractivo, tener un poquito de música, ¿no? Que cambie el estilo. Estaba contando que ahora vienen dos bandas a tocar toda la tarde. Estaba contando que ahora vienen dos bandas a tocar toda la tarde. Estaba contando que ahora vienen dos bandas a tocar toda la tarde. Vamos a hacer la segunda pausa en esta edición de Viva Misiones por Canal 12. Agropecuaria Misiones. Pollitos bebé. Fertilizantes. Alimentos balanceados. Maíz. Semillas. Ventas por kilo y por tonelada. Todo al mejor precio. Agropecuaria Misiones. Teléfono 03743 477547. Agropecuaria Misiones. Ciudad de Puerto Rico. A 15 kilómetros del soberbio Yacaratea Lodge. Espacios exclusivos con todo el confort y una atención personalizada. Consulte bonificaciones para afiliados al IPS. Un lugar para vivir la selva desde adentro. Yacaratea Lodge. Yacaratea Lodge. Restaurante. Hotel Amatista. Sobre ruta 12 y rotonda de acceso a banda.